Este arroz es perfecto para almorzar en familia o con amigos. Para esta receta empezaré cortando en dados un tomate y lo agregaré a una olla. Luego cortaré un pimiento verde en cubos. Por cierto, dime desde dónde nos estás viendo para poder agradecerte por seguir nuestras recetas. Y lo añadiré también. Ahora voy a cortar una cebolla roja en cubos y la agregaré a la olla. También necesitaremos una zanahoria. La cortaré en cubos y la pondré en la sartén. Para continuar, voy a agregar dos tazas de arroz, tres dientes de ajo picados, una cucharadita de pimentón, una cucharadita de sal y 60 mililitros de aceite. Y saltearé muy bien estos ingredientes. Si te está gustando esta receta, quédate hasta el final para ver la lista de todos los ingredientes. Ahora voy a cortar cuatro salchichas, las agregaré a la olla y mezclaré. Si has visto este video hasta ahora, es una señal de que estás disfrutando de nuestra receta. Así que escribe en los comentarios, me encanta el arroz. Luego voy a agregar 400 mililitros de agua, revolveré, taparé y dejaré cocinar a fuego medio hasta que esta se seque. Después de eso, voy a destapar la olla y removeré. Chicos, esta receta es muy fácil de hacer y queda muy rica. Seguro que a todos en su familia les encantará el resultado. Por último, la volveré a tapar y dejaré cocinar por otros 15 minutos a fuego lento. Para darle un sabor aún mejor, le voy a agregar cebollina al gusto y mezclaré. Asegúrate de hacer esta receta en tu casa y luego regresa para contarme cómo te quedó. ¡Nos encantaría saberlo! ¡Y nuestra receta está lista! Ahora solo disfruta. Realmente espero que la hayan disfrutado. Muchas gracias por verla hasta ahora. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!